Muy buenas fanáticos de las luchas y bienvenidos a otra edición más de Ultimate Battle 2B. En esta que es la tercera parte de la etapa de grupos, la fase 3, donde tendremos, como están viendo en su pantalla, 8 peleas en este video. 8 peleas, de las cuales 2 son en zona de reclasificación, debido a que quedan 2 espacios disponibles en los octavos de final. Y se jugará entre 4 de los eliminados en rondas anteriores para completar a los últimos 8 finalistas de la fiesta grande de Ultimate Battle 2B. Además de que tenemos a un invitado sorpresa en los octavos de final, como lo es el Newborn. Al no ser elegido en ninguno de los combates de la primera fase y por falta de rivales, clasifica de manera directa a los octavos de final. Ya nos encontramos ubicados en la primera área de los combates de este día, donde se enfrentará en la primera batalla el Trio Scorpion contra Crowling 2B. Nos informan que está todo listo, suena la campana y comienza el combate entre el Trio Scorpion y Crowling 2B, quien acaba de tumbarse al primero en esta batalla. Que puede ser una de las más rápidas que vamos a presenciar entre jefes contra subjefes. Se cambia por la teletransportación, se va a enfrentar a uno por uno, hace que caiga el siguiente. Le bajan a menos de un cuarto de la vida, pero el ataque de las sombras logra tumbarlo en casi un solo golpe. Lo deja tirado, no se levanta, está eliminado y el ganador es Crowling 2B. Predecible la batalla, pasemos a otro sector para presenciar la segunda batalla que será entre el dúo de Brutubbies. Quienes se enfrentan a la supremacía del guardián malvado, en una batalla que va a ser totalmente diferente, ya que como se va a enfrentar un dúo de jefes, se tendrá que poner a un jefe primero de los Brut, y luego cayendo ese, si es que cae, entrará el segundo en combate para enfrentarse al guardián con lo que le quede de vida. Muy bien, que no se diga más porque ya está listo el combate, sube de la campana, y arranca la batalla el guardián de una manera agresiva con un ataque de las sombras. La navaja, el hacha increíblemente los golpes que está dando el Brut, no son efectivos, pero el puñetazo derecho de Evil Guardian está haciendo más de lo que debería de hacer, y los ataques de las sombras también generan más daño del que ha hecho Brutubbies al guardián malvado, quien no ha perdido. Lo cae con un ataque de esporas, el guardián tumba al primero, pero en escena viene bajando las escaleras el segundo, falla otro ataque de esporas, pero el ataque de fuego de tierra es efectivo y logra hacer el daño para bajar a mitad de la vida a Evil Guardian, quien también va a hacer un contraataque, y también el Brut logra hacer lo mismo para poner esto a la par. Se ponen a la par en salud, lanza el ataque que logra poner al guardián en la delantera nuevamente. Se van hasta la misma zona donde cayó el primer Brut a darse de golpes y de hachazos. Un ataque especial puede hacer la diferencia entre la derrota y la victoria del Brutubbies. Ambos lanzan el mismo ataque, pero cae el Brutubbies número 2 cayó, y siendo este eliminado, el ganador es... ¡Avil Guardian! ¡Así es damas y caballeros, Crowley Tubi y Evil Guardian clasifican a los octavos de final. Dos espacios ocupados, quedan seis disponibles, veamos quiénes son los que van a obtener un espacio en los octavos de final de Ultimate Battle Tubi. Y pasándonos rápidamente a otra zona de Custard Facility, donde está a punto de empezar la batalla entre Distoret Tubi y Poe Fase 2. A segundos de empezar se escucha la campana y empieza el combate. Poe inicia de manera agresiva el combate con un ataque de bola de fuego. Y los ataques de Distoret, quienes son potentes, tanto los golpes frontales como los ataques especiales de Roca que tiene este Tubi, este enemigo. Mientras vemos que lanza otro de esos ataques especiales, las cuchillas de Poe no están siendo efectivas. Lanza otra bola de fuego que no pudo esquivar Distoret Tubi y la recibe con todo, pero eso no le importa. Tres ataques especiales, salido cuatro con el que estamos viendo quienes prácticamente están haciendo que Poe esté en el límite de su vida. Quinto ataque especial, pero esta vez Poe sí logra esquivarlo. Sí, va hasta la orilla, pero va a regresar algún ataque frontal, prefiere retirarse, se va de lado. Otro ataque especial que sí logra darle a Poe en controlazos finales cuando Poe cae al suelo. No pudo resistir tantos ataques especiales y el ganador es Distoret Tubi. Y les avisamos que mientras vean estos combates en simultáneo estaban pasando las batallas de los enemigos de clase baja. Y aquí tenemos el resumen de la batalla del equipo Cyber Spider contra el Clan Tubi de las Sombras, en el cual hubo un enfrentamiento increíble como está viendo en su pantalla. Parecía que las arañas tenían el control de la batalla. Sin embargo, el poder de invisibilidad fue factor para que el equipo Tubi de las Sombras se coronara como el campeón y avance a la siguiente ronda. Por otra parte, el equipo de los Newborn Cyber se enfrentó al primer equipo de mini jefes en una batalla que empezó de una manera explosiva por parte de los Cyber Tubis. Al ver que era un ataque consecuente, intentaron atacar a velocidad, pero fue demasiado tarde. Y el equipo de los Cyber logró derrotar al primer equipo de los mini jefes y pasar a octavos de final. En las escaleras de las ruinas hubo una batalla entre los Newborn 2.0 y el equipo de los Kevin del futuro en un duelo a muerte con cuchillos impresionante. Parecía que Nesto iba a ganar la cantidad sobre el poder, pero estábamos completamente equivocados. Los Newborn intentaron hacer a los ataques a distancia, pero eso trató de ser efectivo y lo fue casi al final. Pero aún con esa ventaja, el equipo de las unidades logra ganar y avanzar a los octavos de final. Con estos seis de los últimos ocho espacios disponibles a los octavos de final han sido ocupados. Y ahora estamos transmitiendo en tierra principal para el primer combate de reclasificación que se jugará entre Lala y Puff Fase 3. Ya está todo listo para que comience el primero de los combates. Suena la campana y comienza la primera batalla de la reclasificación con dos ataques de fuego por parte de ambos lados. Lala y Puff Fase 3 se enfrentan en la primera batalla por regresar a Ultimate Battle 2B y avanzar directamente a los octavos de final. Es la segunda oportunidad que tienen. Lanza un ataque de bola de fuego. Puff Fase 3 y las embestidas con las patas delanteras hacen bastante daño a Lala. Lala lanza un ataque ahora de llamarada de dragón que es el único efectivo entre estos dos ataques de fuego. La tiene atrapada entre las rocas y ahora lanza un ataque de bola de fuego. Puff Fase 3 mientras siguen las embestidas se teletransportan ambas y ahora por la espalda vuelve a regresar. Puff Fase 3 en las embestidas con las patas delanteras quienes ponen a Lala con su última parte de vida. Lala va a caer, logra esquivar el último golpe, va a tratar de hacer un ataque, lanza un ataque de fuego que no es efectivo, pero aún así cae. Lala cae y en esta impresionante escena damos por ganadora a Puff Fase 3. Pues quien regresa a Ultimate Battle 2B y asegura uno de los últimos dos puestos a los octavos de final. Una batalla dispareja dirán algunos, pero era una batalla de chicas y la mejor ha regresado a Ultimate Battle 2B para los octavos de final. Pasemos rápidamente a otra área de mainland day, específicamente nos instalamos ahora en el lago para que dé inicio el último combate de este día y el último boleto a los octavos de final. Se juegue entre los siguientes que están por la reclasificación. Jetty 2B quien fue eliminado en la primera batalla de Ultimate Battle 2B vuelve por la revancha. Ante Tinky Winky quien fue eliminado en la segunda fase a manos de su hermana Poe. Vuelve para buscar un puesto en la reclasificación a los octavos de final en la última batalla de este día. No hay tiempo para más, suena la campana y comienza la última batalla. Y el agresivo iniciando este combate es el Jetty Tubico, el primero de los ataques especiales. Logra hacer ataque frontal Tinky Winky, no ha utilizado ataques especiales. Sigue haciendo embestidas y puñetazos con su brazo derecho. Quienes están haciendo el trabajo sucio al golpear en la rodilla. Golpe de ataque especial de rayo que logra impactar al Jetty antes de teletransportarse. Siguen golpeándose de manera directa. Lanza otro ataque que no dio en el blanco, pero el del Jetty sí. Para bajarle vida. Batalla pareja como lo están viendo. Y se mete un poco más al lago Tinky Winky. Y sigue la confrontación con pocos ataques especiales por parte de ambos lados. Y ya lanza la artillería pesada al Jetty Tubi con un ataque de esporas de hielo. Ahora Tinky Winky contraataca con un ataque de relámpagos. Quien pone a la par esta batalla en vidas. Ahora lanza un ataque de relámpago directo para ponerse a la ventaja. El Jetty Tubi está perdiendo la poca ventaja que tenía hace unos instantes. Se vuelven a meter al lago. Va a intentar hacer algo o se va a seguir con ataques. Siguen con golpes directos nada más. Ataque eléctrico. Y cae al suelo antes de que pudiese hacer el ataque de esporas de hielo desde el suelo que pudo haber sido la diferencia. Si se hubiese completado ese ataque quizás Tinky Winky no hubiera ganado y hubiéramos tenido el primer empate. Pero aún así el ganador es Tinky Winky. Y clasifica a los octavos de final en una batalla quizás la más reñida de todas las que tuvimos este día. Y con esto tenemos la bandeja completa para los octavos de final. Ya salieron los 16 finalistas. Damas y caballeros hasta aquí llegaron las batallas y ya tenemos armados los octavos de final. Los 16 finalistas. ¿Quiénes son? Evil Guardian. El equipo de los Cyborg Newborn. Howling Tubi. El clan Tubi de las sombras. Distorret Tubi. El equipo de las unidades robóticas. Poe fase 3. Tinky Winky. Sorpresivamente el equipo de los Newborn básicos. El equipo de los toros. Arrow Tubi. Poe fase 1. El anunciador. Shadow Tubi. Tinky Tank. Y Dipsy Lake. Con esto está armada la siguiente fase de Ultimate Battle Tubi. Espero que no se la pierdan. Y si les gustó el video denle like, compártenlo y suscríbanse al canal. A nombre de un servidor de un Macro 95. Los esperamos en la próxima emisión de Ultimate Battle Tubi. Muy buen día. Páselo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!